Hermanos queridos, hoy en este sábado, casi como al término de esta semana que hemos vivido, como hemos vivido, cada uno sabe como ha vivido esta semana, el Señor, al término de la palabra de hoy, sobre la oración, lanza en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra vida, el Hijo del Hombre, ¿cuándo volverá? Encontrará fe sobre la tierra. Esto es lo más importante, eso es lo que nos explica la necesidad de rezar sin cansarnos, y la palabra griega que dice cansarse, cansar, es, se tendría que traducir mejor, sin transcurar, sin ser superficiales, con cuidado, y se entiende, porque si hay un objetivo, hermanos queridos, si hay un objetivo, entonces, entonces, rezarás, rezarás sin cansarte, no te cansará cansarte, es rezar, perdón, no te cansarás, me acuerdo en mi vida he tenido varias veces esta experiencia, cuando tenía que llegar, ir a Japón, porque había sido elegido para Japón, para entrar en enseñar de Japón, y me faltaban muchísimos exámenes para terminar la carrera de universidad, que Carmen me dijo, gracias a Dios, de terminarla, que lo había dejado a mitad y no era bueno, estudié como un loco, siendo itinerante, o sea, el día me duraba 48 horas, para decir así, ¿no?, y no me cansaba, no me cansaba, iba desde donde estaba iniciar antes, a Roma, a hacer los exámenes, luego, esto era la universidad estatal, ¿no?, del Estado, pero luego me dijeron también de hacer la filosofía en la universidad gregoriana, entonces, no solamente los exámenes de esta universidad, sino también la universidad gregoriana, he estudiado muchísimo, lo que me había estudiado antes, es impresionante, y luego mi padre se puso enfermo, no te cansas, lo dice muchas veces la escritura, no te cansas, no te cansas, como un joven, porque claro, si lo objetivo es importante, el objetivo es la fe, la fe, esa semana, ahora, terminando esa semana, el Señor viene a nuestra vida, a tu vida, ¿encuentra fe o no?, es muy interesante esta pregunta, es fundamental esta pregunta, la fe de los electos, la fe de los electos, porque de eso está hablando el Señor, porque habla en la parábola, y después para comentar y concluir, el Señor dice, dejará esperar el Señor por mucho tiempo sus elegidos, la fe de los elegidos, porque había en la iglesia primitiva la elección, dice el Señor en varias parábolas, en varias palabras, dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos, porque había un camino de conversión, un camino catecumenal, como sabéis, muchos empezaban el camino para recibir el bautismo, y no todos llegaban a recibir el bautismo, los elegidos, los electos, eran los que recibían el bautismo, entonces, la fe, la fe de los electos, la fe de los elegidos, la fe de los que han pasado a través de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero, los que tienen una naturaleza nueva, hermanos queridos, los que tienen la naturaleza divina, los que viven una vida sobrenatural, dentro de la vida natural. Hoy había, en esta mañana, la segunda lectura, del oficio de lecturas de San Cirilo, era fantástica, porque hablaba justamente de la fe, y decía que hay dos como niveles de fe, la fe racional, la fe que adhiere, digo, yo, mi mente, mi razón, adhiere a unas verdades, esto tiene algo que ver con mi vida, es bueno, esto es una fe natural, una fe imponente, una fe humana, pero luego hay la fe sobrenatural que viene por el Espíritu Santo, que hace, sembra, sembra, en el corazón, en el íntimo del hombre, la vida sobrenatural. Entonces el Señor dice, encontrará, ¿cuándo volverá el Hijo del Hombre? al final de los tiempos, pero hoy, en ese sábado, vuelve a mi vida, a la vida de Antonello, y me dice, ¿encontro hoy fe sobre la tierra que tú estás pisando? Y yo tengo que decirle no, no que no la encuentre. ¿Por qué? Porque yo veo, estoy viendo cuánto es difícil amar, cuánto es difícil, imposible, a mi carne, ver en el otro a Cristo, ver a Cristo en el otro. No, no solamente es difícil, es imposible, hermanos, imposible, no se puede, no se puede. Es una lucha de todos los días, una lucha, una lucha en contra de que, porque tampoco es, ni tienes fuerzas, ¿no? Eso es lo que yo estoy experimentando, lo que yo experimento, lo que tú, tú estás experimentando, ¿no? Dice, hacer comunidades cristianas donde el otro es Cristo, donde el otro es Cristo, el otro es Cristo. Esto es lo más impensable, lo más, la verdad, es lo más impensable, lo más increíble, lo más, el otro, porque hay un otro, con el cual estás bien, con el cual abras, con el cual te encuentras a gusto, etcétera, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Otros, otros, que no soportas. Quizás no te han hecho nada, pero no, no entra, no entra en tus esquemas, no, no te gusta, no te gusta su forma de ser, no soporta. Y no es que el otro haya, puede ser que haya hecho algo, puede ser que hayas cosas, que haya cosas, que hayas, del otro que no te gusten, pero normalmente, es algo que viene, no sé, así, no, ese no, no lo puedo tragar. Y llega a ser, a veces, una presencia angustiante, ahí, y eso, muchas veces, ocurre con la mujer, ¿no? Ocurre con, con el marido, a veces ocurre, ocurre con un hijo, a veces ocurre con el compañero del equipo, de evangelización, de la liderancia, con el compañero, el, el regula soci, de, de, de un presbítero, de lo que sea, ¿no? Yo lo veo que, que es difícil, es muy difícil, aparte de, de la vida diaria, donde te chocas con el otro, y vale, pero propiamente, hay algo, a veces, mucho más profundo, que no te sale amor, no, y tienes pensamientos, lo más terribles, lo más terribles, entonces dice el Señor, a ver, ¿hay fe? ¿Qué es decir? ¿Hay vida sobrenatural aquí, o no hay vida sobrenatural aquí? ¿No hay vida sobrenatural? ¿No hay? ¿Entonces? ¿Por qué jura? ¿Por qué, por qué dices que eres cristiano, que has terminado el camino, matrimonio espiritual, y cosas de, de este estilo? ¿Qué? Eso no tiene nada que ver, son todas medallas, sin valor, hipócritas, eso sí, eres un hipócrita, sí señor, soy un hipócrita, predico a los demás, y tendría que callar, y ponerme, de verdad, esconderme, en el último rincón, que no me vean, porque soy, un fracaso terrible, no amo, no amo, no veo al otro, no veo en el otro a Cristo, no, no logro ver en el otro a Cristo, absolutamente, no lo soporto, en este cuadro, en este marco, en este ambiente, existencial, se entiende toda la parábola, es, que está un enemigo, un adversario, adversario, uno que se pone adversus, que se pone en verso contrario a ti, que te, ¿por qué no soportas al otro? Porque está el pecado dentro de ti, el pecado original, la soberbia, el otro, que por una forma o por otra, solamente por el hecho de existir, contesta tu hombre viejo, contesta tu ser, contesta tu pensamiento, contesta, no sé, tu gana de hacer las cosas por tu cuenta, tus ganas, lo que sea, contesta tu forma de vivir la sexualidad, dentro de una pareja, ¿no? Contesta tu forma de ver una familia, de educar a los hijos, de poner en la mesa un cuchillo, de limpiar, de planchar, de vestirte, de lo que sea, de todo, de gastar el dinero, el otro, el otro, porque el demonio, que es el adversario, que es el enemigo, te ha cambiado el chip, te ha cambiado dentro, algo que te hace, por lo cual te hace vivir, en contra de tu naturaleza, que es amor, acogir, sentimiento de acogida, misericordia, ternura, comunión, esto es lo que ha pensado Dios para ti, y por eso eres viuda, has perdido a tu esposo, has perdido a tu esposo, has cortado con tu esposo, has cortado con aquel que te da vida, con aquel que te da vida, tú has cortado, yo he cortado, por eso me encuentro solo, me encuentro sin nadie que me defiende, frente a este adversario, que hace de mí lo que le da la gana, me impide amar, y hasta me lleva a decir, ¿mas qué me importa? No me importa nada, no me importa nada de amarle, que con qué se vaya, con qué no vea esta persona, no vea mi mujer, no vea ese hermano, no vea mi marido, ya, ¿no? ¿Qué hacer? Porque esto significa exactamente, exactamente, esto significa exactamente que no hay fe, que el Señor vuelve, y en su iglesia, en sus cristianos, en sus hermanos más pequeños, no encuentra, no encuentra fe, no encuentra vida sombranatural, no la encuentra hoy, que vuelve. Entonces, si aceptas esto, si aceptas de ser una viuda, sin nadie que te defiende, entonces vete, al juez, para hacer algo absurdo, una paradoja, el Señor pone un juez catí, malo, un juez que no teme a nadie, un juez así, ¿no? para decir, ¿cómo hay que rezar? ¿Cómo hay que rezar? Hay que, el Señor pone uno que no, no escucha, para decir, mira, tienes que rezar mucho, para decir, ¿cuánto es importante rezar? No es que voy, toc, toc, enseguida, no, 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 además, no sería justo, ¿cómo? He hecho lo que me daba la gana, he escuchado al demonio, he hecho lo que me daba la gana, he pecado, me he dado placer, ¿y ahora qué? ¿y ahora, en un segundo, sí, en un segundo, si rezas, si te doblas, completamente, dice la palabra que, esta viuda, rezaba insistente, te molesta, te molesta, Pero, el sentido griego, el sentido en griego, sale, como si, casi lo cojía, y lo, lo molestaba físicamente, una cosa terrible, una, como, como un, como un bicho, un bicho, ¿no? Un mosquito, que no lo ves, y dices, un mosquito, un mosquito que tiene que, beber la sangre, porque se no muere, esto es, esta es la oración, un mosquito, tú, rezando, un mosquito, que tiene que, buscar la vena, buscar a ti, tu piel, para, alimentarse, buscar a Cristo, buscar la justicia de Cristo, que te haga justicia del adversario, que destruiga, dentro de ti, lo que te impide tener fe, lo que impide, lo que te impide, la mentira, la mentira, del demonio, que te impide, tener fe, eso hay que hacer, rezar, 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 por eso la oración del corazón, que toda la tradición oriental, convierte, realiza, actualiza, esta palabra, del Señor, con la oración del corazón, todos los días, Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mi que sea un pecador, ten piedad de mi que sea un pecador, no lo puedo, no lo puedo soportar, no puedo, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, la fe es un dono sobrenatural, la fe que se cumple en ese sentido, es un camino, que es el camino de la que estamos haciendo, es escuchar la palabra, es alimentarnos los sacramentos, y rezar, dentro de este, de este camino, rezar, vivir, respirando con la oración, Señor, ten piedad de mí que sea un pecador, Señor, ten piedad de mí que sea un pecador, Señor, ten piedad de mí que sea un pecador, Señor, no lo puedo amar, no lo puedo amar, no lo soporto, no la soporto, no quiero estar, no quiero, ten piedad de mí, ten piedad de mí, todo me sobrepasa, hay un adversario terrible, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí, dice, prontamente, de pronto, tiene mucha paciencia, Señor, dice también la palabra, hoy en griego, con paciencia, te escucha, y enseguida te ayuda, días tras días, pero no es que te ayude una vez para siempre, no, no, porque este enemigo siempre vuelve, hay que rezar siempre, 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 ánimo pues, ánimo pues, terminamos, esta es la palabra maravillosa de hoy, la viuda puede encontrar al esposo, el único que le contesta, el único que le da lo que necesita, que necesitas tú, la fe, porque esto es un milagro, te da la fe, te da el Espíritu Santo, destruye la obra del demonio, enseñándote sus venas, como el mosquito, enseñándote su sangre, con la cual te ha purificado, perdonado, y con eso te da la justificación, él es el abogado, que dice, he pagado yo para él, al juez, y dice, yo, 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 yo testigo que él es inocente, yo me he hecho pecado para él, para ti, hay que aprovechar de esto, ¿no?, para amar, para que el Señor encuentre la fe, este es el objetivo, para rezar sin cansarnos, sin despreciar, sin menospreciar, ánimo pues. Gracias. 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 Gracias.